Gracias por ver el video. Otro pueblo sufre algo similar debido a otro asesinato en un sitio inusual. Se trata de dos crímenes impredecibles, sin testigos, pocas pistas y asesinos en fuga. Para resolverlo, los investigadores descifrarán el desenlace fatal. Los nuevos detectives, casos estudiados por la ciencia forense. Desenlace fatal. En este programa se cambiaron algunos nombres. El 6 de julio de 2000 en Chisapique, Virginia, Riquel Foley llegó al hogar de sus vecinos Martin y Melissa O'Connell. Uno de los compañeros de Melissa le pidió que fuera a su casa, ya que ella no había ido a trabajar y no respondía a su teléfono. Aún en el teléfono, el compañero le pidió a Riquel que revisara la puerta de atrás. Estaba abierta. El auto de Melissa estaba en el garaje. Está bien. ¿A dónde podrá estar? ¡Melissa! ¡Melissa! En la cocina, la cena estaba preparada, pero nadie había comido. La cena aún está aquí. No. Bien. ¿Melissa? Melissa era puntual todos los días y tenía ocho meses de un embarazo difícil. ¡Melissa! Está bien. No, está cerrada. La puerta de la habitación estaba cerrada. ¡Melissa! Algo no estaba bien. ¡Melissa! La compañera le dijo que llamara al 911 y hablara con la policía. Y eso hizo Riquel. 12-15, Tudelbrock. Oficiales y paramédicos acudieron de inmediato. Melissa sufría de diabetes gestacional. Si se había desmayado en su habitación, tenía el riesgo de caer en un coma diabético, poniendo en riesgo, poniendo en riesgo su vida y la del bebé. Tenían que encontrarla. A diferencia del resto de la casa, la habitación estaba en desorden. Luego, hallaron un cuerpo boca abajo en la bañera. La futura madre estaba muerta. Era muy tarde para salvar al bebé. Melissa tenía lesiones en su cuerpo y había sangre en la bañera. Los oficiales llamaron para informar la sospechosa muerte. En ese momento, el esposo de Melissa, Martin O'Connell, estacionó en la entrada. Dijo que una compañera de Melissa le había dicho algo sobre una ambulancia. En este momento. Una oficial le pidió que esperara afuera hasta que los detectives llegaran a hablar con él. El detective de homicidios, Tom Downing, estaba de servicio esa mañana. Ya llegó el esposo. Cuando estaba en la patrulla, escuché la llamada en la que los investigadores solicitaban la presencia de los forenses y también de un detective. Atención todas las unidades. Estoy en el área. Downing se dirigió allí con su compañero, el detective Mike Toothman, como parte de un procedimiento de rutina en cualquier caso de muerte accidental. Teniente, ¿qué tenemos? Un oficial les informó lo que se sabía hasta ahora. Presencia de un cadáver, señales de posible robo en la habitación, una puerta abierta y un esposo que recién había sido informado de la muerte. Martin O'Connell estaba sentado en la entrada de la casa, al lado de la puerta del garaje, con la cabeza agacha. Parecía estar muy aturdido. Le pregunté si no había problema en que entrara en el auto para que el detective Toothman y yo pudiésemos interrogarlo. Martin les dijo a los detectives que trató de comunicarse con Melissa esa mañana. La vio por última vez la noche anterior. ¿Tiene alguna idea? Dijo que no tenía idea de qué le había ocurrido a su esposa. Durante la conversación observamos que tenía varias lesiones y una venda en un dedo. Cuando le preguntamos sobre eso, dijo que él y su esposa tuvieron una pelea la noche anterior. ¿Eso es todo lo que tienes que decir? Martin dijo que la noche anterior él y Melissa discutieron. No. En cierto punto trató de callarla tapándole la boca con su mano. ¿Sabes qué? ¿A qué sueltas de loco? Lárgate. Estaba tan furiosa que lo mordió en un dedo con fuerza. Yo aún pensaba que era sexy. Dijo que ella lo sacó de la casa y que él estuvo manejando cerca de Virginia Beach. Me mordió, subí mi mano. Le dijo al detective que trató de comunicarse con Melissa. Había llamado a la casa con su celular y dejó varios mensajes en su máquina contestadora. En ese momento decía cosas como que estaba perdido en Virginia Beach y Melissa contestó y él le dijo lo lamento. Según Martin, varias horas después, regresó a casa esperando solucionar las cosas con Melissa. Pero en el garaje encontró varias de sus prendas y una nota de Melissa que decía que no regresara esa noche. Cambió de auto y se marchó. No estoy seguro. Martin dijo a los detectives que fue a un hotel cercano. En ese momento le pregunté sobre las lesiones en sus brazos y en sus manos. Martin explicó que después de registrarse fue a un bar local a tomar unos tragos. Veo que tiene unas lesiones recientes. Dijo que afuera del bar se cayó y se cortó los brazos. Los detectives le preguntaron si podían fotografiar las lesiones. Martin accedió y dijo que haría todo para ayudar. Luego los detectives hablaron con Riquel Foley, la vecina que había entrado en la casa, y con Cheryl Ramsdell, la compañera de Melissa, para obtener más información. Durante la investigación, lo único que supimos sobre Melissa O'Connell fue que era una buena persona. Ella era buena en todo. Era una esposa devota y amorosa. No podía esperar a ser madre. Les agradaba a todos los que la conocían. Y fue toda una tragedia que hubiese muerto de esa forma. Las mujeres pensaban que Melissa y Martin tenían una relación sólida. También dijeron que Melissa estaba obsesionada con su seguridad y siempre cerraba la casa de noche. Nada físico, está bien. Muchas gracias. Los investigadores esperaban hallar respuestas en la escena del crimen. Antes de examinar la escena, el técnico forense Nick Pizzillo grabó todo. La habitación principal estaba en un completo desastre. Todo estaba desordenado. Habían sacado los gabinetes. El resto de la casa estaba impecable, a excepción de esa habitación. Parecían más señales de robo que de lucha. Pero no había sangre en el área. No hallamos nada de sangre. Y en ese punto, no sabíamos qué ocurrió. En el baño, los técnicos encontraron un cigarrillo parcialmente quemado. Cerca de la bañera, hallaron varias velas rotas y un par de pantaloncillos. Anota esto por mí. Cerca de la bañera, el técnico forense Grover Davis observó los primeros rastros de sangre. El agua de la bañera tenía otro color. Y había varias manchas pequeñas cerca de la bañera y del área del suelo. Recogieron muestras para analizarlas en el laboratorio. Para los investigadores, parecía un asesinato. Ahora debían averiguar quién habría querido matar a Melissa O'Connell y a su hijo no nacido. La policía de Chisapique, Virginia, investigaba la muerte de Melissa O'Connell, quien estaba embarazada de su primer hijo. La evidencia reunida en el baño donde el cuerpo fue encontrado indicaba que ocurrió un homicidio. Pensamos que era muy posible que la hubiesen colocado en la bañera después de matarla. Los investigadores continuaron revisando el resto de la casa. Todo parecía normal. Confiscaron la máquina contestadora en caso de que guardase pistas. Examiné todo el perímetro de la casa. Adentro, afuera, todos los puntos de entrada, puertas y ventanas. Vi que todo estaba cerrado. No había señales de entrada forzada, a excepción de la puerta de atrás que estaba abierta. Los investigadores creían que el desorden fue un montaje. Si alguien hubiese entrado a robar, ¿por qué no fue a las otras habitaciones? Donde había objetos de mucho más valor que en esa habitación. Me desconcerté después de salir de la escena del crimen, ya que la situación no tenía nada de lógica. Necesitaban más información. Cumpliendo su palabra, el esposo de la víctima, Martin O'Connell, fue a la estación de policía esa tarde para ser interrogado. Los detectives no podían descartarlo como sospechoso. Familiares y amigos dijeron a la policía que Melissa no permitía que nadie fumara en la casa, así que creían que el asesino fue quien dejó el cigarrillo en el baño después de matarla. Descubrimos que Martin O'Connell fumaba y que compraba esa marca de cigarrillos. Investigaron nuevamente los movimientos de Martin esa noche. Mi opinión en ese momento fue que él estaba desesperado en darnos una coartada. Queremos información sobre... Pero los detectives observaron que cambió varias veces los detalles de su historia. Lo confrontaron directamente. La conversación empezaba a convertirse en un interrogatorio. Y en ese momento, Martin se cerró. Dijo que estaba cansado, quería irse a casa. Aceptó reunirse conmigo la mañana siguiente para terminar de hablar. Y dijo que tomaría una prueba de polígrafo. No sé lo que ocurrió, ya basta, solo quiero irme a casa. Lo que nos preocupó era que él nunca preguntó cómo había muerto su esposa. Nunca preguntó dónde la encontramos. No hizo preguntas sobre el bebé. Y esto era significativo. Ya que normalmente eso es lo primero que alguien quisiera saber. Alguien querría... Querría saber estos detalles. Quizás la autopsia revelaría más pistas. La doctora Leah Bush dirigió el equipo médico. Cuando examiné el cuerpo de Melissa, me sorprendió la cantidad de heridas y raspones en su cuerpo que indicaban lesiones directas. Esta mujer fue golpeada. Definitivamente era un asesinato. Había heridas que indicaban que Melissa se había defendido. Luchó por su vida. Trató de protegerse a ella misma y a su hija no nacida de ser golpeadas hasta morir. Ahora había que encontrar a quien mató a la víctima y a su hija no nacida. ¿Podemos hablar, por favor? El detective Downing le preguntó a la doctora Bush sobre la mordida que tenía Martin O'Connell. Martin dijo que estaba frente a Melissa cuando le tapó el rostro con la mano. De esta forma, en su opinión... Eso sería mucho más congruente en el caso de que alguien tapara su boca para callar sus gritos o como mecanismo de control y que ella mordiese el dedo de un lado, ya que era parte cercana a ella. De esta forma. Y cuando ella lo mordió, no fue suave. Faltaba una parte de su carne. Esta era una mordida de alguien que trataba de salvar su vida. Con más datos que aparecían, Martin O'Connell se volvía más sospechoso. Pero los investigadores no tenían evidencia sólida para inculparlo a él o a alguien más. Los detectives Mike Dutman y Tom Downing aún no sabían exactamente dónde Melissa había sido asesinada. Coloqué mi mano así para... Lo habían hecho parecer un robo. Pero pudimos ver que no tenía sentido. No fue un robo. Necesitábamos la ciencia para saber lo que ocurrió. Obtuvieron una orden para extraer muestras biológicas. Díganle qué pase. Llamé a su abogado y le dije que tenía una orden para obtener el ADN y muestras de cabello y sangre de Martin. Y Martin vino a la estación y los paramédicos extrajeron la sangre y las muestras de cabello. Las muestras serían de ayuda para los próximos análisis. Los investigadores trataban de descifrar qué había ocurrido la noche en que Melissa murió. Martin afirmaba que Melissa mordió su dedo cuando tenían una discusión abajo. Martin nos dijo que la pelea, la confrontación que tuvieron la noche anterior ocurrió en la sala. Incluso le dije que señalara el punto donde estaban en ese momento. Después de que nos dijo eso, mandamos examinar el lugar con luminol y determinamos que no había sangre allí. El técnico forense Grover Davis registró nuevamente la casa a fin de determinar dónde Melissa fue atacada. Sí, hay unas pequeñas marcas de sangre cerca de esta puerta. Al registrar la casa por segunda vez, encontramos gotas diminutas que creíamos eran sangre o partículas de sangre en la puerta. Las encontramos en todo el suelo de madera y en la alfombra del clóset. No las vimos antes, ya que eran diminutas y no parecía que el clóset hubiese sido tocado. Fue un hallazgo importante. En el suelo, procedimos a quitar parte de la madera en el área del clóset y el área del suelo y una parte de la alfombra. Quitamos todas las áreas que podían tener sangre. Cabellos o saliva, fluidos corporales. Y las enviamos al laboratorio forense. Perfecto, buen trabajo. La policía esperaba que esos hallazgos pudieran llevarlos hasta el asesino. En julio de 2000, la policía de Chisapique, Virginia, trataba de resolver un desgarrador crimen, el asesinato de Melissa O'Connell, quien estaba embarazada de ocho meses de una niña. El principal sospechoso era el esposo de Melissa, Martin O'Connell, quien tenía heridas recientes que intentó explicar a la policía. Su historia no era convincente y la policía quería refutarla con la ciencia forense. BJ, aquí está la evidencia. En el laboratorio de la División de Ciencia Forense de Virginia, el analista de ADN BJ Blankenship comparó el ADN de la evidencia encontrada en la casa con los perfiles genéticos de Melissa y Martin O'Connell. En la alfombra, la muestra que encontré coincidía con la sangre de Melissa. Luego regresé y encontré otras manchas de sangre más pequeñas y una coincidía con la de Martin. Y las otras tres eran una mezcla de la sangre de Martin y Melissa. El que estuviesen mezcladas significaba que ellos estuvieron juntos cuando ocurrió el incidente. La analista luego hizo otro hallazgo importante. Mientras examinaba la alfombra del clóset, miré hacia abajo y noté algo al lado de la mancha que era rojo. Lo recogí con las pinzas y lo revisé con un microscopio para ver qué era. Y para mi sorpresa, era un fragmento de piel. Incluso se podía ver la rugosidad en la piel. Esa rugosidad indicaba que la piel venía de un pie, una mano o un dedo. De inmediato llamé al departamento de policía para preguntar si el sospechoso tenía lesiones. Y sí, de hecho, tenía una herida en un dedo. Para la doctora Blankenship, era obvio que Martin O'Connell le mintió a la policía. Y que estuvo allí cuando su esposa fue asesinada. Martin O'Connell le dijo a la policía que la pelea ocurrió en el piso de abajo. La ciencia reveló una historia diferente. Nos indicó que todo sucedió arriba en el clóset. Allí fue donde ocurrió la pelea. Los investigadores siguieron buscando evidencia circunstancial. Las amigas de Melissa dijeron que la pareja parecía feliz y emocionada por el bebé. Queremos hacerle unas preguntas. Pero cuando hablaron con los amigos de Martin, obtuvieron una historia diferente. Lo que descubrimos fue que él no quería ser un hombre de familia. Eso era lo contrario a su estilo de vida. ¿Está usted a...? Los detectives también descubrieron algo alarmante. Martin se había ido del pueblo. Varios amigos creían que vivía con unos familiares en Florida. Martin se fue del estado sin someterse a la prueba del polígrafo, como había dicho a los detectives. Pero como no había sido acusado, marcharse no era un crimen. Es algo inusual. Pero era claramente sospechoso. Por supuesto, yo... Los detectives de Chisapique contactaron a la policía de West Palm Beach, Florida, quienes acordaron vigilar la residencia de uno de los familiares de Martin. Pronto encontraron al sospechoso. Como la policía no podía vigilarlo las 24 horas, pasarían a menudo para no perderlo de vista. Les informo que... Mike. ¿Qué? En Virginia, los detectives aún trataban de encontrar un motivo para el asesinato. Parece que nuestro amigo Martin tenía una novia en San Diego. Luego recibieron la llamada de una mujer en San Diego, California, quien dijo que tuvo una aventura con Martin cuando él trabajó en el área varios meses ese año. Una relación allí con ella. Creo que es cierto. Todo empieza a aclararse. Cuando se enteró de la muerte de Melissa, se decidió a llamar a los oficiales. Tome en asiento. De acuerdo con esa información, el detective Toothman y yo viajamos a San Diego e interrogamos a una joven. Allí descubrimos mucho sobre Martin. De hecho, estaba en San Diego por un periodo extenso cuando la conoció, pero nunca le dijo a esta joven que estaba casado y mucho menos que esperaba a una hija. ¿Una relación cercana? Sí. Le dijo a la joven que quería que se mudaran a Florida para que vivieran juntos. Después que supo que estaba casado, ¿no le dijo nada? En ese momento creo que nos dimos cuenta de que teníamos el motivo. Por favor, llámeme si recuerda algo más. Era hora de atrapar a Martin O'Connell, si podían encontrarlo. Después de varias semanas, la policía estaba lista para arrestar a Martin O'Connell por el asesinato de su esposa embarazada. Pero el sospechoso había huido a Florida. Fue visto en la residencia de un familiar en West Palm Beach, pero luego desapareció. Un oficial usó una trampa para encontrarlo. Habló con la familia sobre un informe de daños a la propiedad que Martin debía firmar para la asociación de condominio, diciendo que necesitaba hablar con Martin sobre eso. La mujer dijo que no sabía dónde estaba Martin, pero le diría que llamara. El día siguiente, el oficial recibió un mensaje de Martin O'Connell con un número de teléfono. Llamó al número y le dijo a Martin que necesitaba su firma en una denuncia de daños a la propiedad. Martin le pidió que se la enviara por fax, pero el oficial insistió en que necesitaba la firma original. Debía tener una dirección. ¿Cuál es su dirección ahora? Se lo enviaré por correo y... Finalmente, Martin dio su dirección en Clearwater, Florida. El oficial llamó de inmediato a los detectives de Chisapik y les dio la dirección. Ellos, a su vez, llamaron a la policía de Clearwater y les contaron sobre el caso y la orden de arresto. Los oficiales vigilaron la dirección en Clearwater. Es él. No tardaron mucho tiempo en encontrar a Martin O'Connell, a quien lograron arrestar sin ningún tipo de incidentes y luego extraditaron a Virginia. De frente al auto, señor O'Connell. ¡Mire al auto! ¡Ya! Fiscales y detectives unieron fuerzas para llevar este triste caso a juicio. En junio de 2002, un jurado estuvo de acuerdo en lo sucedido la noche en la que murió Melissa O'Connell. A solo semanas antes del nacimiento, la pareja tuvo una discusión. ¡Suéltame! En el clóset de Melissa, Martin la atacó. Cuando trató de callar sus gritos, ella lo mordió luchando por su vida. Pero él era muy fuerte. Martin O'Connell fue hallado culpable de asesinato y sentenciado a cadena perpetua sin libertad condicional. En ese tiempo, las leyes de Virginia impidieron que se le acusara de matar a su hija no nacida. Pero debido a este caso, eso cambió. La ciudad de Chisapique quedó completamente consternada por ese crimen brutal. A 483 kilómetros al oeste, otro pueblo de Virginia sufrió una conmoción similar. En la tarde del 11 de octubre de 1990, los oficiales de Roanoke, Michael Warner y Tom Kincaid se preparaban para su ruta cuando un hombre salió apresurado de su auto. Sí, señor. Acabo de hallar un cadáver. Salió del auto y estaba muy nervioso. Nos dijo que una mujer fue asesinada en el sótano de una casa al final de la calle. En ese momento, dudamos que dijera la verdad. Le preguntamos si estaba bromeando. Pero no era broma. Hay una mujer en el sótano de una casa. Los oficiales le preguntaron dónde estaba la casa. Puedo llevarlos. Dijo que podía llevarnos si lo seguíamos. Así que lo seguimos hasta la casa. Mientras conducían hasta la casa cercana, llamaron para informar de un posible cadáver. En la casa, dos mujeres esperaban. Dijeron que eran agentes inmobiliarias locales. La mujer que estaba adentro era su compañera. Estaba en el sótano, muerta. Los oficiales tenían que despejar la casa para asegurarse de que no hubiese nada peligroso adentro. En la cocina, hallaron un cuaderno y una tarjeta de negocios. Bajaron hasta el sótano. Rodeado de sangre estaba un cuerpo. Cuando vimos a la víctima, estuvimos seguros de que había muerto y que no podíamos brindarle primeros auxilios. Los oficiales llamaron a los detectives y a los técnicos forenses. ¿A qué hora llegaron? Afuera, los compañeros dijeron que la mujer se llamaba Caroline Royers. ¿Algo que no sepamos? No, no lo creo. Después de ese momento, ella... Los compañeros fueron a la casa a buscar a Caroline, ya que ella no había ido a almorzar y encontraron el cuerpo. Ninguno vio a nadie que saliera de la casa. Los técnicos forenses de la policía de Roanoke llegaron. Junto con el forense, debían encontrar las pistas en la escena y determinar lo ocurrido dentro de la casa. También acudieron los detectives del condado. Ellos tratarían de usar esas pistas para hallar al responsable. Los oficiales les informaron sobre el aparente homicidio. Adentro en el sótano hay una mujer caucásica muerta. Él fue quien la encontró. Lo interrogué y tengo su declaración. El detective Phil Patron sabía que era importante buscar evidencias. Es lo que tenemos hasta ahora. No pudimos encontrar a ningún testigo de inmediato. Solo teníamos a la víctima en el sótano. El técnico forense Rick Murer ayudó a analizar el sótano. Analizamos cuidadosamente la escena. Usamos una cámara de 35 milímetros y documentamos la escena con las imágenes. El forense William Macelo examinó el cuerpo. Era una mujer de mediana edad que estaba acostada boca abajo y había un pozo de sangre a su alrededor. Obviamente había sufrido algún tipo de herida que causó el desangramiento. No supe si era una herida de bala o una apuñalada. No lo supe hasta que examiné con mayor profundidad el cuerpo. La temperatura del cuerpo indicaba que la mujer había muerto varias horas antes. Las pistas más evidentes eran unas huellas de zapato ensangrentadas. Preservarlas era crucial para el supervisor forense Michael Green. En la escena tomamos fotografías de las impresiones. En las fotografías colocamos escalas para aumentar las huellas correctamente cuando llegaran al laboratorio. Había varias huellas que parecían hechas por un zapato de mujer, según su forma y su tamaño. Además, había huellas que parecían hechas por un zapato mucho más grande, uno con un talón y una suela mucho más grandes. Los técnicos buscaron otras pistas. Descubrí un pequeño botón que estaba en la sangre. Creí que sería de importancia. El botón no coincidía con los botones que tenía la señora Rogers, así que tuvimos la precaución de guardarlo. Para la policía, la evidencia indicaba que se trataba de un homicidio. Los investigadores procedieron a buscar su primer indicio. No habían vehículos en la casa. Ella era agente de bienes raíces y tuvo que llegar allí de alguna forma. Así que pensamos que su auto fue robado. Cuando la policía contactó a la familia de Caroline, averiguaron detalles sobre el auto y emitieron avisos de búsqueda. El teniente Warner fue parte del equipo que buscó el auto. Concentré mis esfuerzos en estacionamientos grandes, habitaciones de moteles y cosas similares en el área. Y cerca de las 9.30 o 10 de esa noche, estaba en el centro comercial y vi el auto. Cuando lo hice, me detuve y lo observé por varios minutos. Noté que no había nadie cerca. Atención, quiero información de John Lincoln Charles, 7865. Warner informó del hallazgo e hizo una rápida revisión del auto. La puerta estaba cerrada. Pero adentro pudo ver una libreta amarilla. La libreta parecía tener manchas de sangre. Si ese era el caso, podía ser de ayuda para atrapar a los asesinos. Los investigadores enviaron la libreta al laboratorio. El jefe de la policía de Roanoke, Ray Lavender, buscó más pistas. De inmediato notificamos a los vigilantes del centro comercial donde el auto fue encontrado y les dijimos que si encontraban evidencia u ocurría algo sospechoso, nos informaran, por ejemplo, como prendas de vestir que indicaran que alguien se había cambiado o incidentes similares. La mañana siguiente recibieron una llamada. Unos empleados de mantenimiento en el centro comercial encontraron un par de zapatos y los arrojaron en un contenedor. De inmediato revisamos el contenedor. Encontramos los zapatos. Tenían tacones similares a los zapatos que pudieron dejar las huellas ensangrentadas en la escena del crimen. Después los marcamos como evidencia de inmediato y luego los enviamos al laboratorio. Los investigadores trataron de trabajar con rapidez. Quien hubiese cometido ese crimen tan brutal debía ser detenido de inmediato. La policía de Roanoke, Virginia, creía que dos personas estaban involucradas en el asesinato de la agente inmobiliaria Carolyn Rogers. Los técnicos hallaron dos huellas de zapatos diferentes en la escena y encontraron una libreta con posibles manchas de sangre. Pero los investigadores aún no tenían idea de quiénes eran los responsables o a dónde se encontraban. Esperaban encontrar más información con la autopsia. El asistente del forense William Macelo dirigió el análisis post-mortem. La causa de la muerte de la víctima fue una puñalada en el pecho que atravesó el corazón y el pulmón derecho. En los extremos de la herida, el doctor observó marcas irregulares. Múltiples impactos directos en... Estas heridas indicaban que se usó un cuchillo para carne con una hoja dentada. El doctor también descubrió unas lesiones peculiares en la parte de atrás de la cabeza. Múltiples impactos directos. Ese es el tipo de lesión que uno observa cuando un tipo de objeto golpea la cabeza. Se fotografiaron las heridas para compararlas en caso de que se hallara el arma. La familia de la víctima dijo que ella llevaba joyas costosas, pero no se halló ninguna en el cuerpo. Las lesiones indicaban que alguien había removido a la fuerza su anillo y zarcillos. Esto vino del banco. Aunque estaba impactado y dolido, el esposo de Carolyn hizo lo que pudo para ayudar. Estos son los tres cheques finales. Había revisado las cuentas bancarias de la pareja y descubrió que un cheque había sido cobrado el día del crimen. Un cheque de 500 dólares por servicios de limpieza. Le dijo al detective Phil Patron que era un cheque falso. No son nuestros cheques. Lo cobró una persona que el señor Rogers no conocía. De hecho, el señor Rogers dijo claramente que no pagaban ningún servicio de limpieza. Hola, ¿cómo está, detective Smith? Un detective fue al banco y habló con el gerente. El gerente había guardado el cheque que fue pagado a Marsha J. Smith. ¿La empleada que la atendió está trabajando hoy? En la División de Ciencia Forense de Virginia, los analistas examinaron el cheque. Para detectar huellas, el cheque falso fue rociado con un aerosol de ninidrina. La ninidrina reacciona ante secreciones de la piel humana que se transfieren a superficies porosas. También se analizó la libreta hallada en el auto. El forense Michael Grimm usó una plancha casera que emitió el calor y vapor para producir la reacción. Se observaron varias huellas parciales. Luego pasó a la libreta. Durante el análisis, observamos una huella en la esquina inferior derecha de la primera página de la libreta. La huella fue fotografiada e introducida en el sistema automatizado de identificación de huellas de Virginia, también llamado AFIS. En cuestión de solo minutos, en el laboratorio obtuvimos un posible resultado. eran de una mujer llamada Wendy Horst. El detective patrón investigó el hallazgo. Se encontró una dirección a nombre de Marsha Smith, cuyo nombre aparecía en el cheque falso. Los detectives fueron a Blacksburg, Virginia a interrogarla. Wendy Horst, ¿sabe algo sobre ella? Marsha conocía a Wendy Horst. Cuénteme sobre ella. Solía trabajar con ella. ¿Por cuánto tiempo? Y Marsha había perdido hace poco su licencia. De hecho, no tiene mi licencia de conducir. Agradezco su tiempo. Todo ocurrió cuando Horst se marchó del pueblo. Le daré una tarjeta, le agradecería. Los detectives creían que Horst robó la licencia y la usó para cobrar el cheque falso. Gracias. El detective Kern pronto obtuvo los antecedentes de Wendy Horst. Era la novia de un conocido criminal llamado Danny Keen. Danny era un criminal con experiencia. Había estado involucrado en varios crímenes, varios crímenes violentos. Acababa de salir de prisión cuando este crimen ocurrió. Llevaba 10 días libre de prisión. Danny es todo un despiadado. Es realmente un criminal. La policía de Roanoke se dirigió a la última dirección de Keen y habló con uno de sus familiares. ¿Es la señora Keen? Sí, lo soy. Ella cooperó mucho con nosotros. Lamentaba las razones por las que habíamos tenido que ir a su casa. La mujer dijo que Wendy Horst vivió con ella hasta que Danny salió de prisión. Cuando los vio, ¿qué estaban haciendo? Ella observó que quitaron una placa del auto de la cómplice y lo colocaron en una camioneta que Danny y ella manejaron solo un día. El día después del asesinato de Rogers, la pareja se marchó del pueblo. Y tenían prisa por irse. Los investigadores no sabían a dónde había ido la pareja, pero ahora tenían su número de placa. Introdujeron la placa y las descripciones del auto y de los sospechosos en el sistema del Centro de Información de Crímenes y emitieron un teletipo a nivel nacional donde se pedía a las agencias que buscaran a la pareja. Sus probabilidades eran escasas. La pareja podía estar en cualquier lugar. Pero el 15 de octubre, solo cuatro días después del asesinato, un oficial de la Policía de Nueva Filadelfia, Ohio, observó un auto en un área de descanso. Noviembre, Charlie. 7-4-0-6-1. Mencionó el número de placa y descubrió que el auto estaba posiblemente relacionado con un homicidio en Virginia. 5-18. Si me envían... El oficial pidió refuerzos. Necesito refuerzos aquí. Dos asesinos podían estar en el auto. Cuatro días después del asesinato de Carolyn Rogers en Roanoke, Virginia, un oficial a 560 kilómetros en Nueva Filadelfia, Ohio, observó el auto relacionado con los dos sospechosos. Cuando los refuerzos llegaron al lugar, fueron a la ofensiva. Pasajero, saque las manos por la ventana. Manos fuera de la ventana. Abran la puerta con la izquierda. En el asiento del pasajero estaba Wendy Horst. Salga del auto sin problemas y mire hacia acá. Mano derecha encima de la cabeza. El conductor era Danny King. Mano derecha encima de la cabeza. Vamos. Ambos fueron arrestados sin problemas. Ella no tiene nada que ver en esto. Ponga las manos en el capó. No tiene nada que ver con esto. En su análisis preliminar del auto, los oficiales observaron un llavero con el logo de la empresa donde la víctima trabajaba. También observaron un cuchillo. Aquí hay un cuchillo. Con una hoja dentada. Bien. Las autoridades contactaron al jefe de policía de Roanoke, Ray Lavender. La patrulla de carreteras de Ohio me informó que había encontrado a Danny King y a su cómplice. Tomé el siguiente vuelo hacia allá que fue cerca de las cuatro de la mañana del día siguiente. Después de obtener una orden, la policía de Roanoke revisó completamente el auto de los sospechosos. Hallaron ropa de hombre y de mujer que parecía estar ensangrentada. Una prenda llamó su atención. Encontramos una camisa de trabajo a la que le faltaba un botón. Y eso era importante para nosotros ya que hallamos un botón en la escena del crimen y los botones de esa camisa eran idénticos al que encontramos allá. También hallamos un par de botas que creemos pertenecían al señor King. Estas nos interesaban particularmente. Las suelas fueron comparadas con las huellas encontradas en la escena. El diseño de la suela es muy similar. Los investigadores también guardaron el cuchillo que los oficiales de Ohio observaron. Wendy Horst, esta es una copia que la acusa de asesinato capital. Después de guardar la evidencia, los detectives interrogaron a Wendy Horst. Solo caminamos por ahí. Admitió haber falsificado el cheque y empeñado el anillo. Dijo que estuvo en la casa en el momento del asesinato, pero juró no haber visto el crimen. Dijo que en realidad no sabía lo ocurrido, que el señor King estaba en el sótano con la gente de bienes raíces y que salió del sótano. Le dijo que subiera al auto y fueron al centro comercial. Mientras el interrogatorio continuaba en Ohio, los analistas en Virginia analizaron otros dos cheques falsificados. Se obtuvieron huellas de ambos cheques y se compararon con las huellas de King. Las huellas fueron identificadas positivamente como las de Danny King. Es él, lo logramos. Era hora de interrogar a King. No, no, no. King negó tener algo que ver con el asesinato. No hallaron mis huellas en los cheques. No confesó nada. Para probar lo ocurrido, los investigadores recurrieron a la evidencia forense. Se equivocaron. Michael Green comparó las huellas fotografiadas en la escena con los zapatos encontrados. El analista observó que había un fuerte parecido entre los tacones y las huellas más pequeñas en la escena y una coincidencia entre las botas y las huellas más grandes. Luego comparó las impresiones hechas en tinta de los pies de los sospechosos con el desgaste hallado en los zapatos. Observó que eran similares. Horst no pudo ser descartada como la persona que llevaba los tacones y las botas de David Keen coincidieron exactamente con las huellas. En nuestra opinión, esas características eran únicas en ese zapato. Los hallazgos fueron lo que el fiscal Randy Leach necesitaba para ir a juicio. Hubiese sido un caso muy difícil de enjuiciar sin la evidencia forense. En junio de 1991, el fiscal usó la evidencia forense para probar lo ocurrido a Carolyn Rogers. Tiene que reunirse con nosotros a las 10. Genial. Danny King mandó a su novia a buscar agentes inmobiliarios porque supuestamente buscaban una casa. Dile que si nos puede ver más temprano. Carolyn Rogers tuvo la mala suerte de responder la llamada. de sus casas en Jefferson Street. Sí, en la mañana sería mejor. Bien, muchas gracias. Adiós. Bien, ¿se reunirá con nosotros? Vamos. Muy sencillo. El motivo del crimen fue un robo. Bien, adelante. Danny King estuvo en prisión por varios años y había salido 10 días antes. No tenía dinero y el crimen fue cometido para obtener las joyas y el cuaderno de Carolyn Rogers. Además de su dinero, para tener lo que necesitaban a fin de irse de luna de miel. Son gabinetes muy costosos y de buena calidad, completamente nuevos. Ventanas. Bueno, ahora no están terminadas, pero de hecho podrían convertirlo en dos o tres habitaciones o un gran cuarto familiar para los niños. Cuando entraron en el sótano, la novia de King decidió salir para fumar. Está bien. Sí, saldré a fumar un cigarrillo. Y dejó sola a Carolyn con Danny King. Danny King era un hombre peligroso. No le importaba lastimar a alguien para obtener lo que quería. También alguien. La mató y la robó. ¡Vamos, vamos! Estacionaron el auto de la víctima en un centro comercial donde Danny lo limpió para borrar cualquier huella. ¡Móntate! ¡Quítate los zapatos! ¡Déjalos! Le dijo a su novia que dejara sus zapatos. Pensó que había borrado los rastros de su crimen, cualquier conexión entre ellos y el asesinato. Pero los investigadores de Roanoke y los analistas hallaron la evidencia que necesitaban. Creo que sabe por qué está aquí. Huellas dactilares y de zapatos y un botón de camisa. pudimos mostrarle al jurado no solo que él la apuñaló y que ella sufrió una terrible muerte, sino que él le dio una patada en la cabeza con su bota. Eso ayudó muchísimo a sentenciar a Danny King y en que obtuviera el castigo más severo. El jurado halló a Danny King culpable de fraude, robo y asesinato y recomendó la pena de muerte. Fue ejecutado el 23 de julio de 1998. Wendy Horst fue acusada de ser cómplice del crimen y recibió cinco años. Después de ese tiempo fue liberada. Muchas víctimas de homicidios se colocan en situaciones peligrosas. Cuando la vida de un inocente es tomada, la policía y los forenses trabajan arduamente para hallar las respuestas de ese desenlace fatal. ¡Gracias! ¡Gracias!